Shalom, ubrajá. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio diario de Alahá. Hoy, Erev Shabbat Kodesh, 27 de noviembre, día 11 del mes de Kislev. Vamos a estudiar algunas alajot de Shabbat. Y llegamos ya a la melajá número 31, que es la prohibición en Shabbat de cortar. En el Mishkan, en el tabernáculo, se cortaban las pieles de los animales con los cuales después se iba a recubrir el santuario. Y por lo tanto, es una labor prohibida en Shabbat porque era necesaria para la construcción del tabernáculo. Lo primero que hacían que era mesartetim, mesartetim es marcar el contorno por donde iban a cortar. Y para marcar qué medida necesitaban para cortar. Y después pasaban el cuchillo, una cuchilla para poder cortar por esa estirtud que habían hecho. Entonces, cortar utilizando una línea marcada, una medida determinada, es justamente lo que se llama la melajá de la Torá, la labor prohibida por la Torá de Mejatej, cortar. Por lo tanto, está prohibido en Shabbat cortar algo en un tamaño determinado que sirve para su uso. Es decir, yo necesito cortar esto para poder utilizarlo a este tamaño, esa es la labor prohibida en Shabbat. Por ejemplo, una persona que tiene un tapón de corcho y quiere hacer lo que sea apto para la botella, para poder meterlo dentro de la botella, que es muy estrecha el cuello de la botella, está prohibido cortarlo, reducirlo a través de un cuchillo para hacerlo apto para poder entrar y tapar la botella. Si hace esto, está transgrediendo la prohibición de la Torá de recortar, de cortar. Una persona que tiene varillas, palos, de madera, y unos son más altos, otros son más pequeños, no están todos al mismo nivel, está prohibido cortarlos todos al mismo nivel, a la misma altura, para igualarlos a todos, en Shabbat, por supuesto. Y de la misma manera, aquella persona que corta algún tipo de utensilio o algún objeto en un tamaño determinado para su necesidad, está transgrediendo la prohibición de la Torá de cortar. Algunas botellas tienen un tapón de metal. Una vez que abrimos la botella, queda la arandela, ese trozo redondo, esa anilla de metal que queda debajo, alrededor del tapón. Es decir, la parte del tapón que hemos quitado, a veces cuando abres, te quedan unos trocitos de metal que quedaron ahí cortados, y la gente los corta, porque tienen miedo de cortarse. Bueno, ahí el problema no es la melajá de cortar, sino que es la melajá de metakenkeli, es decir, que está reparando un utensilio. Hay una gran discusión en cuanto al papel de baño, al papel higiénico. Según el Orts Letzion, está prohibido cortar papel higiénico de cualquier manera, incluso a través de un cambio. Sin embargo, muchos de los sajaroníes, de los sabios de las generaciones posteriores, no están de acuerdo con esa opinión, y piensan que en una situación en la cual la persona se quedó atrapada y no tiene cómo limpiarse, entonces puede llegar a cortar a través de un shinui. Un shinui es modificando la forma habitual de hacerlo. Hay que entender que el shinui, perdón, primero, ¿por qué ellos dicen así? Por lo que se llama keboda beriot, es decir, por el respeto y el honor de las personas, es decir, no es agradable y es un desprecio que la persona no se pueda limpiar después de hacer sus necesidades. Ahora, cuando decimos shinui, no es simplemente utilizar la mano izquierda si uno es diestro, sino que tiene que ser realmente un shinui, quiere decir con el codo, con la rodilla, algo que realmente venga a cambiar la forma habitual. La única situación en la cual se considera un shinui, una variación en la forma habitual de hacer una acción, cuando se hace con la mano izquierda en lugar de con la derecha, es con la escritura. De aquí aprendemos que tenemos una obligación, o tenemos que preocuparnos el viernes, de que haya papel preparado para todo Shabbat. Aquí en Israel se vende papel precortado, y si no se encuentra, antes de Shabbat hay que cortar, coger un rollo, cortar lo que vayamos a necesitar, y de esta forma evitar equivocarnos y transgredir una de las prohibiciones de Shabbat. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy, que tengamos Shabbat, Shalom, Umeborach, Besorotovot, nos vemos el domingo, Besrat Hashem.